El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Tus artistas favoritos, sus éxitos, DJs y los mejores eventos y secciones están en Tu Zona Club, tu fin de semana perfecto. A Dubai, shake, for a shake, I'm throwing these emirates in the sky, spinning this as a plumber. Pero una chica sencilla, que me ame con ternura, amable, buena y bella, quien me siente seguro. Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy es viernes y aquí comienza esto que se llama Zona Club, lo mejor de cada fin de semana, como cada fin de semana, de 5 a 6 en la tarde, 60 minutos, con lo mejor de tus artistas favoritos. Y hoy tenemos un gran artista, un gran salsero, extra, extra, anuncio clasificado. Está con nosotros el hombre que hizo parte de la orquesta de Mister Afinque, Willy Rosario. Y por supuesto, desde Puerto Rico, con nosotros, invitado especial, el maestro Frimi Cruz. Frimi, ¿cómo estás? Un placer, Junior. Gracias a Dios. Bienvenido. Bien, gracias, gracias a tanto a ti y a todo ese público selecto de Cali TV. Un placer estar aquí. Nuevamente en Cali, con el éxito desde la primera vez, como si fuera la primera vez, ¿no? Cierto es así. Siento que cada vez que vengo a Cali, voy en retro y me encanta porque este es el país en Colombia donde realmente me siento que mi música caló hondo. Anoche estuviste en La Comadre y fue un éxito. Vimos la gente cantando tus éxitos, tus canciones, coreando desde el principio al fin, ¿no? Gracias a Dios. Y que eso es lo más que me gusta, que uno cante aquí en esos conciertos live y todo el mundo comparta con uno y cuando uno deje de cantar, le dé participación al público y el público sepa lo que estamos haciendo. Bueno, Frimi, naciste en Puerto Rico como los grandes soneros. Correcto. ¿En qué pueblo de Puerto Rico? Yo soy oriundo de Arecibo, Puerto Rico. ¿Siempre con la salsa desde pequeño? Pues fíjate, ¿no? A la edad de ocho años tenía, a mí me encanta todavía la bohemia, los tríos, y a los ocho años tenía un trío. Y me fui a los Estados Unidos a vivir, o sea, mi familia se mudó para allá. Y yo regresé a Puerto Rico en el 72, cuando tenía como apenas 17 años. ¿Esa vena viene de familia, Frimi, de algún familiar tuyo, talento? Mi santo padre, que en paz descanse, pues era músico, cantaba, cantaba, tocaba un instrumento en Puerto Rico que se llama el cuatro, tocaba guitarra, tocaba percusión menor, y esa vena de música, pues, la heredé yo. Pero él te incentivó a hacer la música. Claro, claro. Pero eran dos cosas. Él me enseñó el deporte, la disciplina de ambas destrezas, y me enseñó la música. Bueno, hablamos de tus inicios, de la orquesta integración, cuando comenzaste ya, sus primeros pinitos de la música en la salsa. Bueno, cuando yo vengo a la edad de ocho años, como te comenté, ya tenía un trío. A los doce tenía un sexteto en los Estados Unidos. A los catorce tenía una orquesta. Y él, dicho sea de paso, era director de todos esos proyectos. Entonces, como le dije anteriormente, pues en el 72 volumen a Puerto Rico, y ahí empecé a incursionar en grupos locales en Puerto Rico. Dicho sea de paso, eran orquestas, ¿no? Y empecé entonces a empeñarme en lo que realmente venía como un hijo, o como un chamaquito, peladito, como dicen ustedes. Entonces, idolatrando artistas, llegué a Puerto Rico a conocerlos, logré desarrollarme, hasta que se me dio la oportunidad como profesional, cuando tenía 28 años, y entré a cantar con la orquesta de Mario Ortiz. Previo a eso, formé parte de una orquesta en Arecibo de nombre Concepto Latino, que aquí ha tenido temas que se han escuchado bastante, de ese grupo. ¿Varios artistas han pasado por ahí, no? Sí, ahí empezó, ahí cantó Pablo Sánchez, Luisito Carrión, Pedro Rull, un muchacho de nombre Tito Ávila, que su nombre artístico es Santa Ávila, él es pastor ahora en Atlanta. Pastor, ¿qué te puedo decir? Josué Rosado, que cantó conmigo con Luis Rosario. Y por nombrarte alguno, muchos de esa orquesta. Entonces fue que brinqué, me llamaron para que hiciera una grabación en San Juan con Mario Ortiz, que ya estaba grabando en esos entonces, que era como en el 83. Bueno, hablando de esa ocasión con Mario Ortiz, que fue también un paso importante en tu vida, creo que estuviste cuatro o cinco años con él, ¿no? Lo mismo, aproximadamente cinco años cuando estuve con él. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir con este gran artista? No, Mario Ortiz, yo le digo público, él murió joven, murió muy joven de un ataque cardíaco, creo que tenía 64 años, pero era una dama. Aprendí tanto de desarrollo musical con él, de dirección, de la manera que él montaba y desarrollaba sus temas nuevos, cómo entrábamos al estudio a grabar. Fueron muchas y muchas y muchas cosas. Dicho sea de paso, él dejó un legado increíble y quien se quedó con la trayectoria de él fue su hijo mayor, de nombre Mario Ortiz Jr., que reside actualmente en Miami y tiene la orquesta grande y en ocasiones hacemos eventos grandísimos donde él me llama y canto todos esos temas que grabé con Mario Ortiz. A propósito de esos temas, Primi, aquellos que nos están viendo en Cali, en el Valle, en Colombia, en el mundo, a través de nuestra página www.canalkalitv.com también, que en el exterior nos ven mucho. De esa época de Mario Ortiz, la canción que tú dices, ese fue mi palo, ese fue el éxito mío. Bueno, para que recuerden, los televidentes había un tema que pegó muchísimo todavía, lo interpreto y anoche fue un exitazo cuando lo canté, le cantaré un poquito y decía Te quiero aunque me critiquen, aunque digan que soy loco, de que me patina el coco, que saben ellos de nada. Es solo la envidia de aquellos que quieren tenerte como te tengo, pero ellos no pueden. Negra, quiéreme, que yo te quiero, morena, vidita mía. Negra, quiéreme, que me hace falta tu querer. Qué bien, hombre, Primi. ¿Qué tal si comenzamos este especial contigo? Y de verdad que es un placer, Primi, que nos acompañes en este espacio de Zona Club. Gracias. ¿Qué tal si comenzamos este especial con esa canción, precisamente, que es una canción que vamos a recordar de esa época del maestro Mario Ortiz? Claro que sí. Ahí está entonces. Primi Cruz, hoy, aquí en tu Zona Club. Este es nuestro Artista de la Semana en Zona Club. Aquí estamos en tu Zona Club, viernes de 5 a 6 en la tarde, tus artistas favoritos. Hoy, por supuesto, el maestro Primi Cruz. Primi, veíamos esa canción con Mario Ortiz y queríamos comenzar con esa canción porque sé que es muy especial para ti, ¿no? Eso es correcto. Ese tema es de la autoría del señor Jamón Codríguez. No sé si lo recuerdan, por mucho tiempo estuvo militando con el conjunto clásico y él le hizo entrega de ese tema a Mario Ortiz. Y el cuento, según me dice Mario, lo curioso es que él le dijo a Mario, Mario, coge este tema que yo no lo voy a grabar, no lo voy a grabar. Y Mario le dijo, ¿estás seguro? Entonces, entramos al estudio, grabamos el tema y el tema se pegó por una cosa increíble. Entonces, él se empeñó y vino y lo grabó con clásico también. Mira que eso ha pasado con muchos artistas, precisamente. Hablamos con Lalo Rodríguez días atrás, que le pasó lo mismo con una canción en vez de Obrama otra vez, que no era para él y que prácticamente fue el éxito que le dio a conocer mundialmente. Y hoy también me cuentas esta anécdota y creo que es lo que le ha pasado mucho, que de pronto creen que esa canción no es, la desechan, por más decir, la pasan a otro cantante y la vuelve éxito. Lo que pasa es que los éxitos hoy en día los hace el público per se y a veces cuando uno está componiendo o arreglando un tema o entra al estudio o a una producción a ejecutarlo y a grabarlo, pues uno es como dice, es una caja de Pandora. A veces el tema es buenísimo, buenísimo. Por lo menos así lo entendemos antes de grabarlo. No tiene la aceptación que uno esperaba. Y los temas que tú menos esperabas, que tuvieran la acogida, pues se convierten en éxito. Y ese tema de Negras Quiéreme, aún siendo un tema bonito, pues Ramón había dicho que no lo iba a grabar, pero cuando lo grabamos nosotros y lo pegamos, pues él vino y se zumbó y, como dicen en Puerto Rico, lo grabó él también. Naturalmente se escuchó, no como se escuchó, hecho e interpretado por Mario Ortiz, pero es así, uno no sabe. Y me imagino que cuando él nos entregó el tema, él pensaba que, como tú dices ahora, Junior, que el tema no iba a tener tanta acogida. Y cuando se pega el tema, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? ¿Por qué lo solté? ¿Por qué lo solté? Primi, en 1988 llegas a una gran orquesta que sé que te marcó, igualmente, tu historia musical, tu historia artística con el Mr. Afinke, el maestro Willy Rosario. Llegas ahí, ¿no? Sí, correcto. Entré con Willy Rosario. ¿Fue en el 88? No, te digo, fue en el 88, sí, en el 88 fue porque yo me fui en el 93, sí, en el 88 fue que entré. Y este, lamentablemente, me acuerdo bien de la fecha porque en el 88, y traigo esta de relucir porque perdió una hija de cuatro añitos. Y en esa época fue que yo entré con Willy Rosario. Y siempre hay unas cosas en la vida que pautan. O sea, que uno, con la cual uno no hace así, mala experiencia, pero me dio una buena, correcto. Y en el 88 entré con Willy Rosario y hice casi cuatro producciones y un poquito más de cosas. ¿Qué es lo que más recordás de esa época con Willy? En el 90, vinimos aquí a Cali y tocamos, creo que se llamaba, o se llama el Parque de la Caña, algo así. ¿Ese es lo más tradicional que tenemos aquí en el Valle del Cauca? Ahí tocamos, y me acuerdo con Willy que el tema Anuncio Clasificado estaba número uno. Número uno en todos los billboards, en todos los listados de discos. Y estuvo así con seis meses. Y para efectos del 90, en la Feria de Cali, ese año, lo declararon Hit Internacional del Año. Y hasta el día de hoy, ese tema es una cosa, como dicen en Puerto Rico, es el que lleva la leche a casa. Porque es un tema que es bien elaborado, con un arreglo magistral del señor Tommy Villarini, que también toca con mi orquesta particular actualmente. Y lo interesante del tema es que el tema es de una brasileña que vivía en Miami, que no sé si todavía viví, y me dio un sinnúmero de temas. Y a mí me gustó ese tema, y a Willy también. Y Willy dijo, pues de una vez, ¿qué vamos a grabar? Y en esa época era que se estaba empezando el movimiento, donde había muchas enfermedades, el HIV se estaba dando a conocer, y un montón de cosas más. Y fueron dos cosas cogidas de la mano, y ese tema desde que lo grabamos hasta en Puerto Rico, hizo zoom, como la espuma. Y yo esperaba que fuera bueno, porque tenía un mensaje, dentro de las condiciones, un mensaje social. Porque lo que habla le llega a ciertas personas. Y al llegar a ciertas personas, pues, se identifica con el tema. Pero no pensé jamás ni nunca, que la acogida iba a ser tan y tan grande. Y al día de hoy, eso es anuncio, primi, donde quiera que llego. Desde que llego, primi, anuncio, anuncio, anuncio. Me imagino que lo repetís hasta dos o tres veces, ¿no? No, en aquella época, en Colombia, me acuerdo que vine a Cali, y hubo una actividad que lo tuve que cantar tres veces. Y créanme, Junior, el tema no es nada fácil de cantar. Por la tonalidad y el desarrollo, porque cambia dos veces de tono, no es fácil. Y al día de hoy, pues, tengo la bendición que todavía lo puedo ejecutar. Y con respeto para un público exigente, como son ustedes los colombianos. Le cortamos un pedacito de anuncio clasificado, primi. Quiero una chica sencilla, que me ame con ternura. Amable, buena y bella, con quien me sienta seguro. Por eso he puesto un anuncio en este clasificado. Contéstame, por favor, si envía su foto mejor. Y por supuesto el coro, dámelo, tan pronto sea posible, dámelo. La soledad me deprime, dámelo, escribe o llama, por favor. Qué bien, qué tal si recordamos esta canción precisamente, anuncio clasificado, porque hoy es nuestro artista invitado esta semana. Primi Cruz, aquí en Tu Zona Club. Este es nuestro artista de la semana en Zona Club. Anuncio clasificado, el palo de Mr. Afinke, Willy Rosario y por supuesto en la voz del maestro Primi Cruz. Fue un palo, pero te acordaste o te recordaste en este momento, el momento en que dijiste, te llamaron y te dijeron, la canción está sonando fuertísimo, es un éxito ya. Lo que pasa es que me acuerdo que donde quiera... Pero la primera vez, estoy hablando, después de que lo grabaron... No, después que lo grabamos empezamos a escuchar ese tema con una fuerza. Yo decía, ya yo venía escuchándome en las redes fuertemente con Willy, también venía de la trayectoria de Mario, pero ese tema, donde quiera, y esto, y rápido la gente identificó Primi, Primi. Y entonces, no sé si ustedes se acuerdan bien, que en ese tema fue que yo implementé la insignia mía, el famoso tatuaje que yo digo extra, y ahora mucha gente me dice, Primi extra, Primi extra, y donde quiera, y yo estoy cantando y ellos están cantando ya extra, y me quedé con eso. ¿Estuviste qué, cinco años con él? Aproximadamente cinco años. Cinco años. ¿Algún país que recordés con especial agrado? Sí, fui a muchas veladas en los Estados Unidos. Fuimos a Venezuela, pero realmente el país que realmente se jodó mi corazón fue Colombia. Cuando yo vine a Cali, yo dije, contra es increíble, que nuestro país, aunque sí nos siguen y nos apoyan, pero el apoyo que nos dan los colombianos. Bueno, mi fan número uno en el mundo entero son los colombianos. Y yo he viajado el mundo entero a trabajar, a interpretar mis temas por los colombianos. Gracias, Primi, hombre, eres bienvenido como siempre, no solamente a Colombia, a Cali, que es tu casa, igualmente para los salseros en el mundo. Definitivamente. Primi, ¿qué tan difícil fue y por qué le dijiste adiós a Willy Rosario? En la música siempre existen ofertas tentadoras de empresarios, de envergadura, que quieren que sacarle el máximo provecho al talento que Dios le da a uno, ¿no? Y yo siempre estuve pensando que iba a llegar un momento que iban a hacerlo conmigo. Y así fue, demoré un poquito más, porque cuando me crié en los Estados Unidos, pues mi orquesta favorita era la Willy Rosario. Y yo siempre dije, si algún día yo canto, que en ese entonces no cantaba, yo tocaba guitarra. Si soy cantante, me gustaría contar con esa banda, porque es que me gustaba la dinámica, el sonido de los metales. Y naturalmente, pues llegó el momento en que dije, ya es el momento. Me hizo un ofrecimiento una compañía existente en ese momento, de nombre Musical Productions, ya no existe, pero el señor Tony Moreno y su productor ejecutivo, que se llama Julio Gunda Merced, me hicieron un acercamiento muy interesante. Yo lo consideré un tiempo, hasta que le dije, pues está bien, vamos a hacerlo. Y tuve la suerte de que el primer disco que grabé con ellos, de ahí se pegó un tema que se llama La misma química, actualmente se está escuchando un tema que se titula Contra Todo, aquí se está esperando escuchar un tema que se llama Precioso Acuerdo, y así sucesivamente. ¿Te jugaste en buenos términos con Willy Rosario? Yo de donde quiera me voy con la intención de dejar las puertas abiertas, Willy es una persona de la cual yo soy muy agradecido, aprendí muchas cosas de Mario, aprendí muchas cosas de Willy, y Willy es una persona muy recta en el negocio, muy recta, siempre se ha caracterizado por tener de los mejores cantantes, actualmente tiene una orquesta fenomenal, sigue trabajando y tiene un frente bien fuerte, tiene cuatro cantantes, y tal vez próximamente le dan por ahí, haciendo algún concierto grande, pero Willy siempre se ha preocupado por la ejecutoria musical, y en el personal, siempre un personal de altura. Me imagino que te queda mucho más tiempo para compartir con tu familia, hacer tus cosas personales, ¿no? Naturalmente, pero en este negocio si no trabajamos, y de manera que trabajamos, yo por lo menos me paso viajando. Rico, rico. Sí, gracias a ti. Como solista ya, te fuiste como solista, ¿cómo te ha ido? Tengo entendido que tienes dos trabajos como solista, ¿no? Sí, tengo dos trabajos como solista, actualmente estoy emprendiendo un nuevo proyecto, es un proyecto de Big Bang, porque yo siempre he sido amante de las bandas grandes, de las orquestas grandes, y cuando estaba con Mario Ortiz, pues era más o menos una banda grande también, pero no me quiero morir sin realizar ese sueño, y como yo también canto boleros y cosas así, voy a hacer unas cosas interesantes para dejarlas plasmadas. Un bolero, un bolero, dime que te guste, que te encante. ¿Sabes qué son tanto? ¿Qué te puedo decir? O el que de pronto estás en tu casa, y te gustaría o no puede faltar una reunión social con tus amigos, Hay un tema que me acuerdo que yo desde pequeño lo escuchaba, pero lo escuché una por primera vez, interpretado por José Feliciano. Este, dice, Estoy unido a ti por un lazo invisible, de ternura infinita, de increíble calor, todo es tan divino, todo es tan extraño que veo, en tus ojos a Dios, amores como el tuyo se encuentran raramente, y la historia es la historia de la misma creación, sangre de poeta, nieve de mil lunas, hicieron del tema inmortal. Ese tema se titula, Dios en tus ojos. Y estás trabajando precisamente en un nuevo trabajo, en ese momento. Sí, mi interés, y lo comento aquí, voy a hacer una producción de salsa, de diez temas, Big Bang, y luego que termine esa. Quiero hacer una producción de boleros nada más, pero Big Bang con cuerdas, con violines, como aquella época de los 70, que estaba Jorge Calandrelli, que le grababa, le agregaba a Cheo Feliciano con los violines, y cosas, esas cosas así, porque a mí me gusta todo eso, a ver si aquí puedo hacer en Colombia algún día, un concierto, para los enamorados de boleros nada más, y banda grande. Oye, hablando de Colombia, te vimos con los hermanos Lebrón, un éxito que pegó mucho, soy lo que necesitas, y fue un palo también, estoy como invitado, ¿no? Ave María, eso fue una experiencia bien linda, porque yo soy bien amante, siempre, cuando me quería escuchando los Lebrón, no te vayas que es temprano, quédate un ratito más, espérate, dame tu mano, que te quiero acariciar, espero que esta noche será, una noche especial, todos esos temas, yo los cantaba, cuando era chavaquito, peladito, como dicen ustedes, pero, tuve la dicha, que en el 98, me hicieron un acercamiento, un producto en el Puerto Rico, el cual, los Lebrón le habían comunicado, que quieren hacer un, una producción de aniversario, y me consideraron a mí, para hacer un tema, y yo grabé un tema, titulado, soy lo que necesitas, y volvemos a repetir la historia, con lo de clasificado, yo lo grabé, a más pensé, que ese tema, se iba a pegar, tan y tan fuerte, aquí en Cali, y hasta el día de hoy, segurísimo, me lo piden donde quiera, Primi, más o menos, que en el 2018, será, o a finales de este año, ya tu trabajo, tu nuevo trabajo, yo estoy, acuérdate, que me paso viajando, llego, empiezo a trabajar, vuelvo a viajar, me integro nuevamente, yo diría, que a mediastro del 2018, ¿algunos invitados, dentro de esa producción, amigos? Bueno, para mí sería, más que un honor, lo que pasa, es que todo el mundo, que está en lo que yo hago, muchos están viajando, a veces no tienen el tiempo, o a veces los temas que escogemos, no son los ideales, para ese tipo de cantantes, uno nunca sabe, veremos a ver, según se vaya presentando el proyecto, y desarrollándose, tomaremos decisiones al respecto. Este es, nuestro artista de la semana, en Zona Club. La Salsa presente con Puerto Rico, aquí Primi Cruz, con nosotros, Colombia, Primi, ¿qué significa Colombia para ti? Ya, Colombia, cada vez estoy bien consciente, de mi alrededor, pero, soy bien tranquilo. Chévere, chévere. Primi, estamos en el boom, de las redes sociales, y es por donde, pues, igual, los artistas como tú, pueden hacer, o dar a conocer su música, ¿no? Y más, los artistas de vieja guardia, de vieja data, ¿estás metido en el cuente de las redes sociales? Sí, y no, ¿qué te puedo decir? A mí la cosa, por ejemplo, Facebook, vamos a darle un ejemplo hipotético, un anuncio no pagado, este, yo abro, mi página, ¿estás en Facebook? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo te encuentras en Facebook? Primi Cruz, Primi Cruz. Pero lo más que, que me sorprende, que a veces tengo sobre mil y pico requisiciones, y yo no encuentro cómo decirle que no a nadie, entonces yo digo, para no toparme con ese escenario, yo, ni la abro a veces, y la hija mía me dice, papi, pero tú no has entrado hace tiempo a Facebook, y tiene un montón de requisiciones ahí, y yo, yo veo eso, y me asusto, tanta gente que quiere que yo sea, tú sabes, acepte su amistad, y no es que no lo quiera, pero, mientras más tú aceptas, más tienes que contestar, entonces, más bien, uso la red para, para medios de, comercial en el sentido de, de saber dónde estoy, cuándo toco, y dónde voy a estar. es un placer, de verdad, que nos hayas acompañado, muchos éxitos, y te esperamos, cuando tengas tu trabajo musical, cuando ya lo saques, y que estés por aquí, cerquita, en la ciudad, pues te esperamos, esta es tu casa, el canal Cali TV, Zona Club, y por supuesto, te deseamos lo mejor, éxitos. gracias Junior, tanto a ti, como todos, todos los seguidores, Zona Club, aquí en Cali TV, no saben, cuán agradecido estoy, de este pueblo, espero nunca fallarle, y espero que, el señor me guarde, y pueda hacer, mucha, y buena música, con todo el respeto del mundo, para ese público, tan selecto, como ustedes, los colombianos, así que, en mí siempre tendrán un amigo, y, como yo les digo, a todas mis amistades, y mis seguidores, no me abandonen, nunca, ok, yo haré lo posible, por decir presente, extra, Primi, encontramos, vamos a despedir con esta canción, que encontramos, en internet, y lo hiciste en Jamundí, ¿cuál de ella? muy cerca acá, callejero, entonces quiero que despedamos, cantando un pedacito de esa canción, porque con eso vamos a despedir, este gran especial, hoy aquí con nosotros, el maestro Primi Cruz, en este gran especial, de viernes, fin de semana, y por supuesto, la próxima semana, tenemos con más de tus artistas favoritos, despedamos entonces, con buena música Primi, haciendo la salvedad, que este tema lo grabó, Pupi Cantón, lo que pasa, cuando yo entré con Willy Rosario, yo heredé un repertorio, y tuve que anotar todos esos temas, ya yo no estaba, porque lo van a ver en este momento, el video, y quiero que, que recrees un tanto, lo que se vio, o lo que se va a ver en ese video, claro, hay un tema, titulado Callejero, que dice, no te enamores de mí, no te enamores de mí, porque yo soy de la calle, y no quiero herir a nadie, ni que me echen culpa a mí, no quiero herir tu corazón, tu belleza no es para mí, y es que no quiero dulce amor, que te enamores de mí, soy callejero, y adorarte no puedo, pues yo soy de la calle, y mi tiempo es sereno, Zona Club, Zona Club, Cali TV, mi canal